Hola, hola mi gente bonita, espero que estén super bien, bienvenidos sean a un video más de su servidor Eduardo Manuel, espero que les guste mi look, mi outfit, mi atuendo. Fíjense que justo ayer estaba haciendo unos corajes y en el recuento de los daños, como dijo mi hermosísima y guapísima Gloria Trevi, pensé en las cosas buenas, malas y feas que me han pasado manejando Uber. Y aquí te paso unos consejillos para que no sufras tanto, para que no la pases tan mal y tengas más propinas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, así que ahí te traigo lo que el chofer de Uber no te cuenta. Voy a comenzar por lo bueno. Entre las cosas buenas que me han pasado es que en ocasiones he llevado clientes al McDonald's y cuando salen del McDonald's me traen mi hamburguesa, mis papas y mi refresco. Puntito bueno para ellos. También me ha pasado que parejas que no se quieren despedir me ponen destinaciones para hacer más largo el tiempo y para que no me agüite por debajo de la mesa. Me pasan mi propina. Ándale Jaime, manejale, manejale. También algunos clientes se han desahogado conmigo por la pérdida de la salud, la vida o la ruptura amorosa y por haber escuchado me han dado buenos reviews. Otra cosa que se siente rico es que cuando le pides a Uber que revise algún viaje porque te pareció que la cantidad de dinero fue muy poquita, a veces te sorprenden y te das más de lo que estabas esperando. Otra cosa es cuando te topas con un buen miembro del equipo de Uber que te ayuda y te escala tu problema al próximo nivel y le das seguimiento. No pasa seguido, pero sí pasa y a mí me ha pasado. Cuando Uber no toma en cuenta los malos reviews de gente que miente para no pagar o recuperar su billete. Nota, es importante calificar y hasta reportar las groserías y las malas actitudes de la gente. De esa manera vas a tener posibilidades mayores que un mal rating no te afecte tanto o se neutralice. Y por último, este punto que nos va a llevar a la parte mala. Hay algunos clientes que me han sorprendido con propinas muy generosas cuando les he regresado sus artículos, carteras, bolsas, celulares que han olvidado en mi carro. Pero también me han sorprendido algunos con actitudes horribles cuando pongo de mi tiempo para regresarles sus cosas sin pedir nada a cambio. Una vez hasta me amenazaron por la línea del Uber. Esa línea que te permite ponerte en contacto y protege tu número de teléfono real y protege el número de teléfono real del cliente. Pero ellos se pueden poner en contacto contigo. Ellos llaman a Uber y le piden a la persona de Uber que se ponga en contacto con su chofer. Esa llamada tiene que estar grabada por ahí. Bueno, lo menos que me dijeron fue ratero y cosas alusivas a mi hermosa y preciosa raza mexicana. Cabe aclarar que esta llamada pasó 5 minutos después de yo haber entregado el teléfono por el cual el cliente no me dio ni un centavo. Aparte fue muy cortante, muy grosero y me lo recibió con asco. Luego entonces yo hablé con Uber. Les expliqué la situación. No hice ningún reporte ni nada. Simplemente les dije en dónde me encontraba yo. En dónde se encontraba el cliente que me quedaba aproximadamente a 10 millas de mi casa. Y Uber me pagó un total de 15 dólares. Por eso, nota. Aunque ese cliente no me lo agradeció. Siempre que un cliente olvida algo en mi carro, yo me contacto con ellos. Lo llevo personalmente. Con su defecto, lo regreso a la oficina de Uber. Bueno, y con este punto empezamos con lo malo. Lo malo que yo sé que vinieron a ver porque son unos morbosillos. Les voy a decir dos experiencias que si bien no son las más terribles, sí se me han quedado aquí con tristeza en mi corazoncito. Así que vamos a verlas. Vamos al chisme. Es realmente una pérdida de tiempo, de millas, de gasolina. Y para que ni te frustres cuando Uber empiece a tener problemas con su GPS, mejor vete a descansar porque no vale la pena seguir trabajando de esa manera. A mí me ha pasado y he estado aproximadamente una hora manejando sin pasajero. Pero con orden. Dos, tres millas, me cancelan. Dos, tres millas, cuatro millas, me vuelven a cancelar. Dos, tres millas y me he regresado a la casa lleno de ira. Ira, ira, ira. Y lleno de coraje, lleno de rabia y lleno de frustración. Por eso cuando están, el siguiente capítulo se llama Lo malo, lo que me da más rabia. Una de las cosas que me cae más gordo y que me da más rabia es cuando se congela la app o el GPS, la navegación, como le digan ustedes. Entonces los clientes no pueden ver cuando te mueves hacia ellos. Y aunque les avises que vas de camino y que la aplicación, el GPS, no sirve y les das un tiempo estimado de todas maneras, te cancelan. Y cuando te están cancelando y cancelando, teniendo problemas con el GPS, yo mejor, mira, me vengo para la casa y la paso increíble. Ya mañana será otro día y nos pondremos a trabajar con singular alegría porque estaremos felipes y con tenis. Felices y contentos, debí decir. Ya vasca de estupideces, como dijo la niña de YouTube. Otra cosa que me cae re gordo es que en los días feriados y fines de semana no te den tarifa dinámica o search, como le dicen aquí en Estados Unidos. De por sí los bonos están bien bajitos. Y lo peor que sí aparece que hay search cuando llegas o te lo quitan o simplemente tus viajes te aparecen sin la cantidad que dice que se supone que tienes que estar ganando. O sea, 5 millas por 5 dólares o similares. Ustedes me entienden. Yo sé que a ti que trabajas Uber y me estás viendo, también te da coraje cuando pasan esas cosas. Y pensamos como la niña de YouTube. ¿Me quieres ver la cara de estúpide? Pues ya te la vieron y for days, como dice una amiguita, amiguita gay que tengo por ahí. Otra de las cosas que me da mucha rabia es cuando reportas incidentes con pasajeros groseros y muchas veces les hacen caso a ellos. Por ejemplo, había una persona que puso mala dirección pero venía chismeando en su teléfono, en sus redes sociales y cuando levantó la mirada, no reconoció las calles. Me dijo que me parara en medio de una intersección grande y con carro atrás mío. Como no me orillé, pasando la intersección, él me rayó la puerta. Yo escuché el ruido, pero no quise pensar mal de él. Acto seguido me reclamó. Me dijo que para eso él paga, para que yo me pare en el instante que él diga. Yo intenté tener un diálogo para ver si quería rectificar la dirección para que lo llevara, pero él me dijo, me llamó pendejillo, me dijo que si hacía eso le iba a salir muy caro. Así que descendió con furia de mi carro y me azotó la puerta. No hay cosa que me dé más rabia que me azote en la puerta. Y unos minutos más tarde, revisé y me había puesto un reporte. Me dijo que estaba temiendo por su vida de lo recio que venía manejando supuestamente y que yo no respetaba las reglas de tráfico. Así que me puso una calificación mala. Porque sí, deben saber que Uber te permite ver las calificaciones y los ratings que te dan tus clientes. Felizmente, no es por presumir, pero yo tengo 4.99 estrellitas de calificación. O sea, la mayoría de mis clientes me han calificado muy bien. Acuérdense que cada 500 reviews van borrando las calificaciones anteriores. O sea, si tu calificación número 499 era mala y alguien te pone un buen review, tus estrellitas van a subir de 4.99 a 5 estrellitas. Y de ese punto, nos vamos al próximo. Había una señora que estaba sorprendida de que cómo era posible que yo tuviera 5 estrellas. Yo le dije, bueno, le expliqué un poquito, no, trato de ser amable, trato de ser acomedido, tener el carro limpio, manejar a la defensiva, porque tomé entrenamiento como instructor de manejo y ella me cortó la conversación con un whatever, whatever. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer, me dijo, eso tiene que cambiar y te va a cambiar hoy. Yo voy a hacer tu primer review malo. Yo pensé que estaba bromeando, pero 3 minutos más tarde cuando se bajó ella, me di cuenta que sí, me puso el review malo y yo ya la había calificado con 5 estrellitas. O sea, yo la califique muy bien, ella me calificó muy pero muy mal. Como dijo el chavo, qué bruto, póngale cero. Y eso justamente quiere decir que cuando te topes con gente grosera o que te amenace, debes reportarla y darle mala calificación porque obvio que ellos iban a reportarte, a veces con mentiras, o verdades a medias y buscar que pierdas tu trabajo para obtener sus 5 o sus 10 dólares que les costó el viaje y que tú hiciste, que tú hiciste con tu vehículo, con tu gasolina y no es justo, no se vale. Si lo reportas, vas a tener más posibilidades que ese review no te afecte o que se neutralice. Aparte, en la nueva actualización, hay un botoncito que parece un escudo. Con ese botón puedes grabar las conversaciones cuando el viaje y la energía se está tornando un poquito grosera, cuando se pone un poquito de tensión en el ambiente, lo grabas y así vas a tener pruebas de que tu cliente está haciendo un patancillo o una patancilla contigo. Ahora les voy a contar el chisme de una ocasión que me tocó llamar al 911 y el relato inicia así. Eran dos muchachos que venían discutiendo entre sí, venían un poco borrachos. Yo tomé ese viaje. Ese viaje decía 14 minutos y yo tenía un compromiso. Tenía que estar trabajando en mis noches de karaoke en una hora. Así que dije, 14 minutos, tengo 45 minutos para llegar a mi restaurante todo bien. Sabes que, no estoy obligado. Aparte, tengo un compromiso. Puedo llevarlos a la destinación original, pero ya que se están poniendo groseros y están borrachos, los puedo bajar aquí mismo. Ellos no se quisieron bajar. Este muchacho empezó a patearme los asientos y las puertas. La cosa fue que a uno de los muchachos, como estaba enojado, se le ocurrió cambiar la destinación aproximadamente a unos 52 minutos, lejos de donde estábamos y añadió una segunda parada en el destino original. Así que era, vete 52 minutos a dejar la primera parada lejos de Chicago. me parece que era Rossell, Illinois, y luego regresate a Chicago. Esos eran 52 minutos más 52 minutos de regreso. Iba a ser alrededor de dos horas y yo no podía llamar tarde por un viaje. Así que se los traté de explicar. Tengo un compromiso en una hora. No puedo hacer este viaje tan largo. Y él me explicó con unas groserías que yo no tenía opción y que no era su problema, que no le importaba y que él pagó y como él pagó, entonces estoy obligado a llevarlo a donde quiera. Entonces yo me orillé y les expliqué. Entonces yo tomé la decisión de empezar a llamar al 911. Me fijé cuál era la dirección de ellos. Le dije a la patrulla que yo los estaba llevando en el mismo momento en que yo estaba haciendo la llamada al 911 porque yo temía por mi vida. Porque aparte de todo, este muchacho me dijo que tenía un cuchillo y que me lo iba a enterrar y eran dos que venían atrás. Así que yo sí, la verdad, sí me venía cagando. Pero yo les di la dirección que ellos habían puesto la dirección inicial y la aplicación no me dejaba llevarlos a la destinación original porque ellos ya habían hecho el otro cambio. Así que me tocó utilizar Waze. Al mismo tiempo que yo estaba hablando con el 911, esta gente que no se quiso bajar de mi vehículo y me obligó a llevarlos estaban hablando con Uber y les di le dijeron a Uber que yo no los quería dejar bajar de mi carro y que yo los estaba amenazando con una pistola. Mientras manejaba y eso sucedía, yo alzé la voz y le dije a Uber que uno de los muchachos de mis pasajeros groseros tenían el teléfono que yo era el conductor de Uber que ellos estaban muy groseros que tenían un cuchillo y que temía por mi vida y que tenía en la otra línea al 911. Cuando llegamos a la casa justamente bendito Dios estaba un carro de policía esperándonos aún así no se quisieron bajar yo les expliqué a la policía los hicieron bajar y cuando se bajaron me azotaron la puerta con mucha furia yo no me quedé yo no hice ningún reporte yo no hice nada porque tenía que continuar y se me iba a hacer tarde para llegar a mi noche cara o quera entonces en conclusión manejar Uber no es para todos muchos pierden la vida por asaltos a manos de quienes están detrás del perfil de cliente ya que para contratar un viaje como cliente solo necesitas un nombre falso un correo electrónico que puedes crearte en dos minutos y una tarjeta de débito o de regalo de esas que se compran en las farmacias en la Walgreens y así Uber no necesita tener más bien dicho no te pide ni siquiera tu nombre real le puedes poner sin problemas Lady Gaga y evadir utilizar tu información en cambio para trabajar con Uber ellos te piden toda tu información para comenzar récord criminal limpio eso te lo piden cada tres o seis meses prueba de estatus identificaciones legales tienes que actualizar tu récord criminal cada seis meses tu seguro social prueba de aseguranza de tu carro con cobertura total todos los documentos vigentes y actualizados cada vez que se venzan de otro modo tu aplicación será congelada hasta que sometas tus documentos pero bueno lo justo es lo justo estaría increíble que Uber tuviera más control sobre la identidad de sus clientes y no exponer a sus conductores solo un poquito de empatía la calle está muy peligrosa sería genial tener más protección de parte de las plataformas que nos ayudan y nos dan opciones para tener cierta libertad cierta libertad al elegir nuestros horarios seamos un equipo yo te cuido tú me cuidas los dos nos cuidamos y todos ganamos ok ok Mr. Pancho que bueno que bueno que te quedaste hasta este punto porque lo que sigue también te va a interesar así que te voy a hacer una pequeña lista por las posibles razones por las que tus clientes podrían dejarte malos comentarios malas calificaciones malos reviews como les digan en tu zona primero porque si quieren ahorrar el viaje segundo porque no sirve la app tercero porque no saben que estás llevando otro pasajero antes que a ellos y piensan que te perdiste o que te equivocaste porque van tarde porque hay tráfico porque cerraron las entradas de la autopista y tienes que rodear para subirte porque no los dejas subir en medio de una intersección y avanzas para no quedarte atravesado ahí en la mitad con una luz en rojo y deteniendo el tráfico hay gente que no tiene sentido común y aún así te ponen tu mala calificación porque la foto del uber te pide la cara limpia sin accesorios y en la vida real tú llevas tus lentes tu gorra tu mascarilla y tus auriculares entonces la gente dice el chofer que me tocó no es el mismo que el de la foto pues no porque uber no nos deja utilizar lentes mascarilla gorra y todas las cosas que nosotros si utilizamos en nuestro día a día así que a la foto añádele unos lentes añádele una gorra añádele una mascarilla y vas a ver que si es el mismo un poquito de sentido común la gente te puede poner malas calificaciones por lo que sea porque piensan que ir dos o tres millas sobre el límite de velocidad es ir a exceso de velocidad y es ilegal porque piensan que no son permitidas las vueltas en Chicago o en tu ciudad y aunque te las hagas correctamente te pueden reportar porque no pareces americano a mi me han dicho que no parece que tuviera permiso para estar legalmente en los Estados Unidos así de ridículos son los malos reviews porque no les gusta el color de tu carro porque hace calor y no les bajaste la ventana aunque les hayas dicho cuando se subieron siéntanse libre de bajar las ventanas si lo necesitan porque les caiste mal porque hace frío porque hace calor porque les duele la cabeza porque se ofendieron por una canción de la radio por cierto yo escucho la 100.3 porque te toca ochentas, noventas y dos miles y está padrísimo porque no les gusta la estación que traes puesta porque cometiste algún error el chofer la cagó y vamos a darle un mal review claro que sí como no porque te fuiste por una ruta alterna que ya te sabes o un atajo y no te fuiste por la parte que dice el mapa que te tienes que ir porque piensan que el carro es de Uber y que ellos pueden hacer lo que les dé su gana en tu carro y se enojan y se ofenden cuando les prohíbes fumar comer o tomar alcohol entonces aquí yo les quiero hacer una aclaración a esos clientes que piensan que el carro es de Uber Uber no nos paga el carro Uber no nos paga la renta Uber no nos paga la limpieza del carro no nos paga la mensualidad no nos paga la gasolina no nos paga el seguro y nos tiene bien controladitos si hay algún problema por mínimo que sea en tu récord criminal así sea una equivocación o una confusión ellos no te van a dejar utilizar la plataforma y puedes perder tu única fuente de trabajo si solamente manejas para Uber y a la gente no le importa reportarte y hay quienes le echan ganas para que pierdas tu cuenta por 5 dólares o por 10 dólares eso a mí me da mucha rabia no sea a ti no sea a ti porque traes el carro cochino porque te trataron de hablar y tú no escuchaste en alguna ocasión escuché que alguien con una voz muy bajita me dijo algo y yo le dije dígame y no me dijo porque el chofer no se bañó y huele a pasuco luego les digo qué quiere decir pasuco porque ellos se equivocaron de dirección y se enojaron contigo esto es importante y me sucedió a mí porque contraté una tableta que hizo enojar a muchísima gente porque para empezar la tienen en toda la cara les pasa comerciales de corte progresista y aparte entre los comerciales más insistentes es el de ándale ándale califica tu Uber dinos cuál fue tu experiencia con el Uber calificalo y ellos te califican teniendo todo el tiempo una tableta que ellos saben que les están tomando sus rasgos faciales que les están poniendo promociones que ellos no quieren ver y muchas veces que ellos no están de acuerdo con esas promociones sobre todo las de corte político les cuento que en la primera semana que instalé esa cochina tableta mi rating bajó tres puntos me dieron entre cinco a siete malos ratings aparte la aparte la compañía nunca me contestó los correos solamente me mandó una hoja por medio de mi correo regular diciéndome que se habían ido a bancarrota que no me iban a pagar nada y que yo tenía propiedad de ellos que era la tableta y que si no se la regresaba me iban a poner en colección pero si yo les estuve marcando por teléfono y nunca me contestaron les estuve mandando mails y mails y me cansé de mandárselos y nunca me contestaron no hay manera de cómo regresárselas y esa compañía que empieza con la A de Alfalfa ustedes muy mal otra de las razones por las que te pueden dar mal rating es porque tus clientes piensan que el servicio incluye subida y bajada de maletas y a veces se lo piden de una manera muy pero muy grosera y como en el pedir y sellar a veces no accedemos a que nos pisen el orgullo así que mal review aparte mal reporte con Uber como no para que aprendas lindis por donde le entra el agua al coco bueno ya ahora viene lo bonito ahora viene lo lindo ahora viene lo positivo ahora te va una pequeña lista de por qué los clientes te podrían poner buenos reviews y buenas propinas punto número uno ¿por qué les caíste bien? porque si hace frío tienes tu carro a una temperatura muy agradable porque si hace calor tienes el aire acondicionado bien riquis porque fuiste honesto y le regresaste sus objetos olvidados no lo hagas por recompensa hazlo porque es lo correcto te lo agradezcan o no te lo agradezcan cosecharás lo que siembras acuérdate que al regresarles algo perdido les estás quitando a tus clientes una preocupación tienen algo por lo que ya no se van a preocupar y hay mucha gente que de verdad lo valora y lo valora en propina ¿por qué les ofreciste agua cuando escuchaste al cliente con tos? ¿o por qué comenzó a hablar como la niña del exorcista? ¿por qué traes dulcecitos para los chiquitines los hijos de tus clientes? ¿por qué les ofreces cable para cargar sus teléfonos y traes de iPhone y también de Android? ¿por qué les ofreces un cable auxiliar o un Bluetooth para que puedan ellos estar escuchando la melodía y el soundtrack de su preferencia? ¿por qué tienes el carro limpio y oliendo rico? ¿por qué te convides a ayudar a tus pasajeros con alguna discapacidad? ¿les cargas las muletas mientras se suben? ¿les ayudas a subir o les guardas la silla de ruedas sin que te lo tengan que pedir? ¿por qué te convides a subir o bajar las maletas a esos clientes que van al aeropuerto? ¿por qué tú como chofer estás limpio estás arreglado y hueles rico? de verdad que hay gente que lo valora muchísimo ¿por qué sabes escuchar? ¿y por qué traes buen coto? o sea buena plática ¿por qué son del mismo lugar y le recordaste las colonias restaurantes y la vida nocturna pueblerina de ese hermoso municipio de donde somos originales? bueno ya está aquí el video de esta ocasión mil gracias por ver mi video si manejas para Uber o alguna plataforma de transportar pasajeros y se me pasó algún punto déjame en los comentarios por favor para juntar lo que nos faltó y hacer otro video sobre ese tema mil gracias por tu apoyo por favor dale like y comparte porque porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas mil ocho mil bueno bye a ti no te cuesta nada y a ti no te cuesta nada